Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El ganador de 22 medallas olímpicas, el máximo de todos los tiempos, Michael Phelps, ha sido suspendido de toda competición por parte de la federación de su país. Esto tras un incidente en el que fue arrestado por manejar en condición de ebriedad. El director de la federación, Chuck Wilders, anunció que Phelps no podrá representar a los Estados Unidos durante el campeonato mundial de natación del próximo año en Kazan. Sí podrá seguir entrenando con su club, pero será hasta el 6 de marzo del 2015 cuándo podrá regresar a competencias oficiales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.